Siendo la limpieza pública uno de los puntos más importantes de todo distrito, el sector de Torre Blanca en Carabahillo cuenta con la supervisión de Teresa Mauricio Solano, encargada de responder por las necesidades de la zona. Nosotros tenemos el recorrido semanal que está dividido en tres sectores. Pasamos dos veces por semana. Los días lunes y jueves un sector, martes y viernes otro y miércoles y sábados otro. Tenemos un solo camión de 6 de la mañana a 11 y 30 de la mañana. Tratamos de cumplir con todas las zonas. Si bien es cierto que la población está creciendo, consideramos que los vecinos, pedimos a los vecinos que nos reserven los residuos sólidos para nosotros recogerles a su domicilio. La inquietud siempre de nosotros es, ¿por qué los dejan en la vía pública? Para la coordinadora es un problema no poder contar más que con un solo camión de basura que no puede abastecer con el sector. El recorrido que tenemos nosotros en la jurisdicción de Torre Blanca empezamos por Lomas de Torre Blanca Alta los días lunes y jueves y terminamos en la urbanización Torre Blanca. Eso nos lleva desde la mañana, 7 de la mañana hasta las 11 y media. Los días martes y viernes empezamos en el centro poblado San Antonio y terminamos en los Rosales de Chillón. Diría ellos encarecidamente que tienen que organizarse. Nosotros estamos encantados de atenderles. Yo pienso que el alcalde de la Municipalidad de Carabahillo ha tenido mucha consideración, en este caso con la agencia o con la jurisdicción de Torre Blanca. Y bueno, nosotros hemos organizado el sistema de recojo a domicilio. Asimismo, reconoce que casi el 30% no ha podido acoplarse a la organización y que eso lleva a un desorden ocasionando una mala imagen en el lugar. Yo calcularía el 70% que está trabajando bien, se adapta a nuestro sistema, pero el 30% tiene ciertos pretextos. Gente que trabaja y salen a las 6, 7 de la mañana y los deja en la vía pública. Nosotros tenemos, si bien tenemos el camión, es para atender las zonas internas y tenemos que quitarle el tiempo de trabajo a las zonas internas en recoger los residuos sólidos de la vía pública, cosa que no es lo corriente o no es lo más recomendable. Los pobladores de la zona y el municipio tendrán que lidiar y coordinar para un orden y así poder seguir creciendo con su distrito. ¡Gracias!